¿Qué es la selfie ampliada? ¿Qué es lo adecuado? ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué tipo de mamá tenés? ¿Qué tipo de artefacto tecnológico es más adecuado para ellos? Exacto. Es como que viene esta época, el Día de la Madre, y uno dice, bueno, todas las mamás de hoy son tecnológicas, ¿no? Ya no es, y eso no es. El tema es para qué lo usa y cuánto lo usa. Y a veces con estos tres dispositivos que trajimos hoy, como la tablet, el notebook o el celular, lo que nos pasa es que decís, ¿qué le compro a mamá? ¿Qué le compro? Lo mejor siempre, por supuesto. Siempre, por supuesto, tal cual. A mi mamá, Mabel, lo mejor siempre, como debe ser. Y bueno, la idea es charlar un poquito de eso, ¿no? Bueno, depende un poco de la edad de la mamá o no, de la elección. Ya que trajiste el tema, por ejemplo, mi mamá, que ya tiene unos añitos y está jubilada, pero ella tiene una relación que hace que esto requiera cierto equipamiento. Por ejemplo, mi hermana vive en Costa Rica. Por lo cual, ya la edad es un descarte, porque ella necesita interactuar con sus nietos allá en Costa Rica, con sus nietas acá en Uruguay, con mis hijas, con mi hermano también. Entonces, por ejemplo, mi mamá... Para ese tipo de mamá con familiares en el exterior, que le gusta estar en contacto permanente con hijos, nietos y demás, ¿qué le sugerís? Porque eso es una típica situación nacional, ¿no? Tal cual. Incluso también extranjeros que estén acá, que necesitan estar en contacto con familiares. Mirá, yo creo que lo primero para eso es un smartphone de diferentes calidades que hay, diferentes cámaras y demás. Sobre todo porque hay mucha movilidad, hay mucho de unir la familia. Un celular inteligente. Exactamente. Un teléfono. Un teléfono. Sí, hoy casi todos son smartphones. Vengo de la vieja guardia, donde los smartphones eran algunos y los otros eran no smartphones. Pero la realidad es que, por ejemplo, si la persona va y va a una reunión familiar y va a otro lado, o está recorriendo la ciudad y le quiere mandar una foto, lo mejor es algo con toda la movilidad de un celular. Para llevar a todas partes. Bien. Pero también hay casos donde hay mamás que, pese a que se mueven, tienen un trabajo o tienen acciones o cosas que les gusta hacer que requieren un notebook. ¿Por qué? Porque de repente usan programas para hacer planillas de cálculo, para escribir, ¿no? Yo que vengo del paro de la lectura, que tengo muchas compañeras que son mamás y que les gusta escribir. A la mía, por ejemplo, no me la imagino chequeando mails. Pobre mi madre, capaz que me da mil vueltas en lo que le estoy diciendo. Pero más para mensajes y comunicación, el celular. Ahora, si tiene que chequear mails y tiene que hacer una cosa como más así, preferiría la computadora. Ese es un buen punto. También yo te digo, acaba de cómo es la persona. Hay gente que le gusta estar en su lugar o tiene su espacio en su casa y le gusta tener el notebook y sentar. Si es como parte de la rutina, hay gente que es muy dinámica. Entonces, puede ser una mamá que dice, sí, yo preciso más pantalla para chequear mail y porque además quiero mirar y quiero mirar televisión en vivo y lo que sea. Y ahí la tablet empieza a poner un rol importante. Claro, claro. La tablet es el punto medio entre el celular y la computadora. Exactamente. Con una gran ventaja, que es lo que es la duración de la batería. Imaginate que tu mamá, o tú que también sos mamá. Muy ansiosa me describiste. Sí, sí, es muy ansiosa. Así que yo sería que, me dice, sos muy, cuando está con el tema de la selfie, sos muy ansiosa, para. Yo me quedo con el celular inteligente. Lo que pasa es que sos muy teenager. Vos tocas, 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 va muy rápido. Está bueno eso. Pero la realidad de la tablet lo que está bueno es que, por ejemplo, si tenés tiempos largos en viajes, internos o externos, no importa si estoy arriba de un ómnibus y me veo el interior o si me tomo un avión, la tablet es una buena herramienta. Está bueno lo que decís. Hoy por hoy, fíjate que la gran mayoría de las compañías de ómnibus tienen Wi-Fi, entonces tenés tu tablet, te conectás, podés irnos viendo a nosotros con la tablet. Y podés mirar Buendía Uruguay en la tablet, por ejemplo. Usted es donde estés, en el Bondi, por ejemplo. Y la idea también de la tablet es que vos tenés con tarjeta, SIM card o sin tarjeta. O sea, te podés conectar solo Wi-Fi o le podés poner un chip como el teléfono, tenés otro tipo de pantalla y tenés conexión a internet todo el tiempo. Entonces, la movilidad que da una tablet es muy buena. Pero no tenés el WhatsApp. Sí, claro que lo podés tener. Ah, también. Podés tener un chip con un número y tener un segundo WhatsApp acá, o usar la aplicación para utilizar el otro WhatsApp. No tenés tus ventajas. Después le vamos a preguntar acá, a ver, según el tema etario, a ver qué opinan. Buenísimo. Por ahí atrás que me decían, si podés hablar, a mí me tocó en el año 2010, por el trabajo que des apoyaba. No quiero ver a mi mamá diciendo, ¿qué nena? No, no entendía. Es bueno para mandar un mensaje de audio, ¿no? Es como, hay que hacer equilibrio. Bueno, sí, por eso. No sería lo más práctico. Pero podés tenerlo todo a lo que voy en la tablet. Tal cual. Es un intermedio. Pero, bueno, hay gente que dice, no, no, a mí, yo tengo mi espacio. Dame este creado firme. Dame algo que me siento, además. O capaz que lo quiero conectar a la tele, porque lo que estoy viendo ahí lo quiero ver también en un monitor o en la tele. Entonces, las tres sirven para diferentes usos y a veces son combinados. Ahí, mamá. Este tablet, para una cosa nada más, porque vos la sacaste así como si nada. ¿Vienen algunas tablets con el teclado? Sí, hay muchos accesorios. Este es uno particular que lo que hace es que la guardás hasta acá. Ah, pero viene con el... No todas, obviamente. Está perfecto. Pero es una opción también. Sí, después hay... Y mirá qué fácil se dobla. ¿Sabés que hay algunas que son tipo monedero, donde ya tenés el teclado y cuando abrís hasta podés poner tus documentos y te llevas todo contigo? Ah, pero, además hay que aprovechar las promos por el Día de la Madre, que debe haber de todo, me imagino. Seguramente que sí. Es una buena oportunidad también para aprovecharlas. Taco A.B., ¿más claro? Bueno. Imposible. Cualquier cosa. Tres opciones y a ver, bueno, ustedes deciden cuál es la mejor para mamá en su día este domingo. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.